Después de haber escuchado las intervenciones de los órganos de defensa de las principales partes en este caso, el Tribunal de Justicia Europeo examinará los recursos presentados por el Consejo y la Comisión de la Unión Europea contra la sentencia del Tribunal emitida el 29 de septiembre de 2021 que cancela los acuerdos de pesca e intercambio comercial de productos agrícolas entre la Unión Europea y Marruecos, dado que incluían ilegalmente a los territorios ocupados del zar occidental sin la aprobación del pueblo saharaui y su legítimo representante, el Frente Polisario. La delegación saharaui afrontó con serenidad, confianza y optimismo las audiencias deseando que la sentencia del Tribunal anule definitivamente el acuerdo comercial y pesquero. Esta audiencia se está desarrollando en el marco de intentar trazar definitivamente el veredicto sobre estas sentencias que nosotros como Frente Polisario, tal y como se están desarrollando las audiencias, creemos que con toda seguridad se va a reiterar esas sentencias y esperamos y deseamos que así sea. Para la abogada Inés Miranda, la cancelación del acuerdo abriría una nueva etapa en el proceso de la causa saharaui. Esperamos que impere el sentido jurídico común y que las sentencias puedan ser ratificadas porque se abriría una nueva etapa en el desarrollo del conflicto del Sahara Occidental. Esperamos que la justicia, que es lo que le queda al pueblo saharaui, pues vuelva a brillar y que ponga los puntos sobre las siguientes. Los saharauis esperan que la justicia europea les devuelva lo que les ha quitado el poder político en complicidad con marruecos en la sentencia que, según medios informativos españoles, se dará el 21 de marzo de 2024.